Muy buenos días, honorables magistradas que integran este solemne tribunal, así como a todas las personas presentes. Honorable magistrada, debo comenzar diciendo que estoy conteste con las imputaciones que el Ministerio Público hace sobre mi persona al respecto de mi participación en este caso. Fíjese, voy a hacer un breve recuento de cómo comienza o cómo empiezo yo en este entramado para que las honorables magistradas puedan tener contexto, esto falla de vez en cuando, para que las honorables magistradas puedan tener contexto de lo que voy a desarrollar en el transcurso de mi alocución. Para el año 2005, honorable magistrada, yo me desempeñaba en Politur, para el año 2005 yo me desempeñaba en el área de Politur como asistente o ayudante de nóminas. Es cuando llega el señor Rafael Núñez de Asa como auditor y se hace cargo de la nómina. Allí él me lleva temporalmente con él como su auxiliar de contabilidad a una empresa ya hoy extinta, una agencia de cambio en la avenida San Martín. Y vamos por el, no sé si debo de pararme cuando escuche eso, sigo, sigo, perfecto. Entonces, allí junto con la señora Rosy Guzmán, el señor Rafael Núñez de Asa me lleva como su auxiliar de contabilidad a esa empresa hoy extinta y es donde se va fomentando cierto vínculo de confianza. Como esa empresa no pagaba bien, por así decirlo, eso solamente duró unos pocos meses y es cuando al señor Rafael Núñez de Asa, a razón de que se excluye un personal de nómina, se le ocurre lo siguiente. Él me dice, Jirón, ese personal que se excluyó de nómina este mes, usted no lo va a reponer, sino que yo le voy a informar qué es lo que usted va a hacer con eso. Efectivamente, así se hizo y el dinero queda en cuenta. Ya más luego, él me ordena buscar a una persona. Ya él tenía esos fondos identificados, que recuerdo eran unos 700 mil y pico de pesos. Y me ordena buscar a una persona para ponerle ese dinero, para que esa persona entonces lo recoja del banco y se lo entregue a él. Esa persona es Erinson Bren Rosario, que es una persona que se ha mantenido trabajando también en el departamento de NOMIA desde ese mismo instante. O sea, desde el año 2005 hasta este mismo año 2021, cuando se hace la operación coral. Resulta, magistrada, que yo nunca, y eso quiero dejarlo claro acá, porque quieren decir que yo he estado haciendo esto solo. Nunca he manejado esto de forma sola, sino que en conjunto con esa persona que le mencioné, que es como nosotros le llamábamos en el entramado, una cabeza recolectora, así como otros más y demás miembros del departamento financiero, cada vez que había que entregar un dinero, íbamos en conjunto, donde el señor Rafael Núñez, a entregar ese dinero. Nunca lo hice solo. ¿Por qué había que ir en conjunto? Fíjese, el señor Rafael Núñez, según se iba recolectando el dinero, mediante fue creciendo el entramado y se fue haciendo voluminoso el dinero que se recogía, fue teniendo las necesidades de unos gastos en esta ocasión personales para él. Y también de la gerente financiero de turno, la señora Nuris Lantigua. En ese momento, él me instruye, me lleva donde esa señora, porque ya era mucho dinero, ya necesitábamos una sucursal bancaria, donde se garantizara que una vez se recolectara todo ese dinero, se pudiese recoger. La señora Nuris Lantigua, que era la jefa de la hoy presente imputada Esmeralda Ortega Polanco, era quien en un principio entonces nos entregaba el dinero. A cambio de eso, ¿qué tenía yo que hacer? Ella solicitaba unos préstamos en el Banco VHD y dentro de mis funciones, el coronel Rafael Núñez de Asa me ordenaba pagarlos. Eso ustedes los pueden ver en las pruebas, en los cuadres que se hacían, ya que yo tenía que hacer unos cuadres para el señor Rafael Núñez de Asa, para el señor Juan Carlos Torres Rubio y para el señor Adán Benón y Cáceres Silvestre. En esos cuadres, como le decía, usted va a observar que hay un préstamo del Banco VHD que todavía y a pesar de que le estoy hablando de antes del año 2010, era un préstamo que se vencía y volvía, ella tomaba otro préstamo y se mantuvo en el tiempo. ¿Por qué todavía en el año 2021 yo tenía que seguirle pagando ese préstamo a esa gerente? Porque ella pasó a ser jefa de gerentes y era necesitada en el entramado. ¿Por qué? Porque como se manejaba una cantidad de dinero demasiado voluminosa, la gerente Esmeralda Ortega Polanco tenía que hacerse valer de la posición superior que había adquirido la gerente Núriz La Antigua para poder darle salida a todo ese volumen de dinero que se iba a buscar. Dentro de mis funciones estaba pagarle parte, que no todo, del dinero de la construcción de la casa del señor Rafael Núñez de Asa en Colinas del Oeste al señor maestro constructor Rafael Suárez, así como la compra de una camioneta para el mismo maestro constructor como forma de pago y que pudiese mover ciertos materiales para la construcción de la casa del señor Rafael Núñez de Asa. De igual forma, dentro de mis funciones estaban para esa época el pago al mismo maestro constructor del dinero de la construcción en unos solares de la mamá del señor Rafael Núñez de Asa en el kilómetro 18 de la autopista Duarte, donde se construyeron una especie de pensiones. Inicialmente eran algunas 25. Siguieron construyendo en el tiempo, pero ya luego yo me retiré y eso se quedó el señor Rafael Núñez de Asa manejándolo en su totalidad. Otra de las funciones, honorable magistrada, consistían en algo que yo digo mucho al Ministerio Público, que es la venta de especialismos. Eso lo hacía una persona que estaba bajo mi mando llamado Winton Guzmán Jiménez. Ese negocio lo empezó el coronel Rafael Núñez de Asa con el hoy extinto coronel de la policía de apellido Japa. Nosotros le decíamos de forma de broma 50-50, 50-50, porque consistía en que el señor Rafael Núñez de Asa le cobraba 100 mil pesos a una persona que quisiese cobrar en la nómina de pago para él introducirlo a esa nómina y que esa persona se pudiese llevar ese sueldo de especialismo una vez esa persona se pensionaba. Para eso el señor Rafael Núñez me daba vía WhatsApp las instrucciones, una copia de la cédula con su firma para que procediera a introducir a esa persona nómina. Esa situación de la venta de especialismos que se mantuvo todo el tiempo trajo, honorables magistradas, una situación que provocó que el jefe de la policía, Ney Aldrin Bautista, hiciese una reunión muchos años después con el general Juan Carlos Torres Robiú, director de Sestur, Politur, que es lo mismo, el coronel Yehudi Vladezmil Guzmán Alcántara, el director del Departamento de Recursos Humanos de Sestur y el coronel Rafael Núñez de Asa, gerente financiero de Sestur. A esa reunión tuvimos que asistir todos de la gerencia financiera y el jefe de la policía dijo textualmente a mí me tienen jarto con la venta de especialismos y yo quiero que eso se acabe y no quiero que me digan que un encargado de nómina, un girón, es que está vendiendo especialismo, un tenientico viejo, que eso no son cosas de tenientico en la guardia. Ante la magnitud de la situación que se les estaba armando en ese momento se agencian de una llamada del general Adán Benónis Cáceres Silvestre quien llama al subjefe de la policía. El subjefe de la policía va donde el general, jefe de la policía, y ese tema quedó resuelto, zanjado, y la venta de especialismo siguieron su curso como si nunca esa reunión se hubiese dado. Dentro de mis funciones, honorables magistradas, estaba el que para la empresa Megatín, empresa del señor Rafael Núñez de Asa, que era una especie de agencia de softball que él creó con la finalidad de él conseguir visa americana, para que eso se pudiese materializar había que pagar un dinero para la invitación a ese torneo. Ese dinero pues tenía yo que recopilarlo del dinero de nóminas y pagarlo a esa persona llamado Valentín Rosario que venía de Miami a esos fines. No obstante, yo estaba encargado y eso está debidamente registrado en todos los cuadres que ustedes tienen como pruebas para verificar mis palabras. Yo tenía que comprar todo el habitamiento de todo el personal, o sea, uniformes y todo lo que conlleva un equipo de softball. De igual forma, del dinero que se recogía de las nóminas, yo tenía que pagar los pasajes aéreos de ese personal completo. Y como pago a esos peloteros, ya que a un equipo de softball usted tiene que pagarle un sueldo, lo que se determinó por orden del coronel Rafael Núñez de Asa era que a todo el personal de su equipo de softball yo debía de incluirlo en la nómina de pago de polituro. Así él tenía granjado ya todo lo de su... Yo quiero hablarle, magistrada, sobre unos solares que tenemos en los Róbalos, Samaná. Creo que se llama Bahía de Dios. Para que usted vea cómo funcionan las cosas militares. El coronel Rafael Núñez de Asa hace una reunión en la gerencia financiera y en lo personal me da una orden. Jirón, hable con ese señor, él es el dueño de esos terrenos en Samaná y usted va a adquirir un solar ahí. Porque el general Adán Benónis Cáceres Silvestre tiene un proyecto en esa localidad que quiere desarrollar. El solar del señor Adán Benónis Cáceres Silvestre es el mejor, el que está en la playa. A ese, Jirón, usted tiene que ir identificando los fondos porque hay que hacerle un puerto para yates y una especie de rampa para descargar yes kits. Luego, él identificó y asimismo se identificaron del dinero de nóminas solares para José Manuel Rosario Pirón, solares para un personal de la gerencia financiera llamada David Abreu, Jacobo de la Cruz Duarte, Israel Blan Hernández y Miguel Cancú Ramírez. Me refiero a la gerencia financiera del SESTUR. De ahí también salió un solar para mí y un solar para el coronel Rafael Núñez de Aza que estaban todos en secuencia desde lo más lejos, o sea, desde la calle, los solares más malos hasta la playa, como le indiqué que era el solar del general Cáceres, los solares más buenos. de esto debo de decir algo honorario magistrado porque ustedes lo van a ver en mis conversaciones de WhatsApp. Había una instrucción de que esos solares se vendieran en papeles por un monto muy inferior o mínimo a lo que realmente costaban. Por ejemplo, el solar mío que en papeles costó 600 mil pesos, en realidad costó unos 12 millones de pesos, no 12, 2 millones de pesos. El del imputado José Manuel Rosario Pirón, que él en su caso se compró dos solares, uno para él y uno para supuestamente su hermana, que no es así, costaron 281 mil y 300 mil y pico de pesos, pero eso es mentira, ya yo le expliqué a ustedes que esos solares realmente costaban todos millones de pesos. Honorables magistradas, escúseme cuando yo hago el paréntesis porque me guío para saber los temas que voy a... Mi función nunca fue ir donde nadie a buscar un peso. Para eso existía el personal al que nosotros teníamos identificados como cabezas recolectoras y eso era lo que obligaba a los cuadres. Y también ¿quién va a asistir la licenciada mientras usted? Hablar con él no va a salir. Continúo. Y eso era lo que obligaba a los cuadres. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tenía que ir a llevarle, digamos, 10 millones de pesos al coronel Rafael Núñez de Asa. Perdón, entonces, usted va a dejar registre que el licenciado Rubén Giancarlos Martínez estará asistiendo provisionalmente a Epifanio Peña Lebrón. ¿Es así? Bien. Si yo tenía, por ejemplo, que entregarle 10 millones de pesos al coronel Rafael Núñez de Asa producto de la recolección de dinero de nóminas, raciones, alimenticias, viáticos, entonces, ese dinero al no recogerlo yo y el coronel Rafael Núñez de Asa darle instrucciones de que se gastase ese dinero en situaciones que voy a detallar en mi alocución más adelante a las mismas cabezas recolectoras o darle instrucciones a las cabezas recolectoras cuando no era de forma directa a través de mí, entonces, ellas debían de estar ahí cuando estábamos entregándole ese dinero al señor Rafael Núñez de Asa. Las cabezas recolectoras eran mayormente personal que lo integraban las gerencias financieras tanto de Politur como del CUSEP. Entiéndase por Politur CESTUR. Por ejemplo, David Abreu Padilla que era el asistente personal en Politur del coronel Rafael Núñez de Asa era la persona encargada todos los meses digamos que de apurarme. Girón está durando mucho el personal el dinero los jefes lo están esperando y por los jefes quiero ser claro. Juan Carlos Torres Rubiu director de Politur o Adán Benóni Cáceres Silvestre director del CUSEP Siempre David me instruía y esto es bueno que ustedes sepan por WhatsApp por eso ustedes van a ver muchos David diciéndome el coronel Rafael Núñez de Asa que te está esperando con el cuadro de la nómina en su casa o te está esperando con el cuadro de la nómina en Politur pero cuando se hablaba del cuadro de la nómina en este caso de lo que se estaba hablando era precisamente de el dinero que se recogió más todos los gastos que hicieron las cabezas recolectoras o que se me ordenaba a mí hacer de sus cosas personales y que teníamos que ir donde ellos a darle explicación de allá que yo nunca podía ir solo porque yo no sabía alguna orden que se le había dado alguna otra cabeza recolectora y pues por ende había que explicarle eso al coronel Rafael Núñez de Asa hay una situación que yo quisiera remarcar honor a la magistrada y es como el personal de Politur Sestur es el mismo que el personal del CUSEP me explico el coronel Caravaggio que estaba en nómina es el mismo que él se lleva para CUSEP a trabajar en almacén por ejemplo Kelman también lo saca de Politur y se lo lleva para CUSEP perdón ese micrófono no puede estar al lado de la defensora y su imputado porque ellos tienen un derecho a conversar que no puede reproducirse lamentablemente y si lo ponen allá sin interferencia porque entonces si usted habla con ellos imagínese bien al coronel Morales García lo saca de Politur también de combustible de Politur y se lo lleva de combustible para el CUSEP ¿por qué yo le hago esto honorable magistrada? porque voy a hablar de almacén de combustible en un momento y es bueno que usted sepa que el personal siempre era el mismo porque para esos trabajos hay que hacer o hay que tener mejor dicho un personal que sea de confianza usted no puede buscar a un cualquiera para esas cosas mire dentro de mis funciones estaba todos los años comprar unos celulares pero yo no quisiera que usted se quede con la idea de que era comprar un celular yo estoy hablando de que por la metodología en la que había que comprar esos celulares por orden del coronel Rafael Núñez de Asa y que ustedes van a ver esas órdenes que me fueron dadas en mi Whatsapp eran millones de pesos ¿por qué? primero porque no era un celular mínimo eran 20 mínimo eran iPhone de último modelos de los que salían y ellos querían esos celulares generalmente el mismo día que salían en la tarde para eso y por la fiebre que generan esos equipos había que determinar personas que tuviesen visa americana había que pagarles hospedajes en Estados Unidos por dos y tres días antes con el dinero que se recolectaba de Politur de las nóminas y del CUSEP y luego había entonces que darle el dinero y ellos venir ese mismo día en la tarde con esos equipos ¿a quién se les entregaban esos equipos? en su mayoría al coronel Rafael Núñez de Asa yo tenía que configurarle de manera personal todos los años el celular nuevo del general Adán Benón Iscáceres Silvestre del CUSEP a la gerente del banco de reserva Esmeralda Ortega Polanco Laptos por ejemplo para el encargado de recursos humanos de Politur Yeudi Bladesmil Guzmán Alcántara y así sucesivamente otras personalidades que no voy a mencionar para no extenderme en demasía pero ahí disfrutaba de celular todo el que tuviera pegado con este entramado mire magistrada para sacar ese dinero de las nóminas no había que hacer uso digamos que de un sistema sofisticado de informática para nada para sacar ese dinero de las nóminas lo que había que tener era comprado a todo el que intervenía en el proceso entonces para eso se le daba dinero en la UAI en la UAF en auditoría de la policía en contraloría y en presupuesto a todas las personas que estaban encargadas de manejar los presupuestos y fíjese que no dije las nóminas sino los presupuestos de politur o cestur que es lo mismo porque si uno no tenía a esas personas en nómina obviamente que en algún punto se iba a haber un tranque del proceso y las cosas no iban a avanzar entre esas personas y para que usted vea lo fácil que era sacar ese dinero está la coronel San Quintín que era la auditora de la policía nacional al politur ser una dependencia de la policía nacional era la policía nacional una de las instituciones que tenía la obligación de auditar a esa nómina pero fíjese usted que iba a auditar la auditora que estaba cobrando en nómina pero mire qué casualidad esa auditora por orden del coronel Rafael Núñez de Asa y así está establecido en mis conversaciones de WhatsApp tenía también que devolver lo que ella cobraba pues ella estaba en nómina exclusivamente para que eso le sirviera para la pensión ya que era el atractivo que veían los miembros de la policía nacional en ese caso luego honorable magistrada esa nómina iba a una dependencia de la policía nacional perdón esa misma coronel que estaba en nómina y que devolvía su dinero también era una cabeza recolectora del entramado fíjese esto o sea que tenía también que devolver dinero y buscar personal para que cobrasen y devolviesen el dinero también en este caso se lo entregaban a mi hermano Vicente Girón Jiménez que era digamos que una cabeza recolectora de orden superior en jerarquía de cabezas superioras de cabezas recolectoras si se quiere decir tenemos honorable magistrada entonces que en el caso de que una vez la nómina estaba aprobada por auditoría de la policía tenía que bajar a la UAY que era otro departamento en este caso de contraloría pero en la misma policía nacional ahí el coronel Rafael Núñez de ASA ordenaba que se entregara un dinero a esas personas para que también miraran hacia el lado y yo en este caso aunque estoy mencionando al coronel Rafael Núñez de ASA quiero hacerle una salvedad al tribunal yo dije cuando empecé que yo tenía que hacer cuadres para el señor Rafael Núñez de ASA el señor Juan Carlos Torres Robiu y el señor Adán Benónis Cáceres Silvestre en este caso ese dinero que se pagaba por soborno a todas las entidades que tenían que ver con la recolección de los presupuestos de Politur se ponían en los cuadres del señor del señor director de Politur porque era un dinero que del dinero que tenía que entregarle el coronel Rafael Núñez de ASA al director de Politur tenía que descontárselo a modo de ejemplo si se dejó un millón de pesos repartido entre todas esas personalidades entonces si había que entregarle 20 millones de pesos al director de Politur pues se restaba obviamente ese millón de pesos y se le decía mire en auditoría de la policía se tuvieron que repartir tantos en la UAI tanto en la UE tanto en contraloría en servicios personales tanto en presupuesto tanto en agenda en hacienda tanto para que el señor Juan Carlos Torres Rubio supiese de que no se le estaba haciendo con su dinero lo que decimos una cúcar a mácara y porque yo digo esto honorable magistrada mire a mí se me ha acusado de que este entramado es de una sola persona mío y solamente mío y con esto que yo les estoy diciendo lo que busco no es salpicar a nadie yo estoy haciendo mi medio de defensa porque yo estoy demostrando que las personas que se paran aquí a decir que no tenían nada que ver con esto eran las personas que justamente tenían que ver con esto porque honorable magistrada mire el contador y gerente financiero títere y eso de gerente financiero títere lo voy a explicar ahora Miguel Cancú Ramírez de Politur era el encargado de alterar los presupuestos para qué y con qué fin bueno dependiendo de lo que en este caso el señor Juan Carlos Torres Rubio se quisiese ganar dependiendo de un mes u otro Miguel Cancú Ramírez tenía la obligación de entrar al sistema como contador de la institución y solicitar a presupuesto esos fondos adicionales pero eso no es algo como decirle de boca Girón yo me quiero ganar 10 millones en este mes búsquemelo no el general Juan Carlos Torres Rubio y el coronel Rafael Núñez de Asa tenían que hacer una solicitud de presupuesto a presidencia solicitud de presupuesto que siempre venía aprobada porque el mayor general Adán Benónis Cáceres Silvestre hacía las gestiones para que eso así pasara ya que y esto debe de quedar muy claro el general Adán Benónis Cáceres Silvestre no solamente tiene que ver en el CUSEP él tiene que ver en un 30 40% estimadamente de las ganancias que dejaba para los superiores el CESTUR o POLITUR que es lo mismo ¿qué pasa honorable magistrada? que una vez llegaba esa solicitud que firmaron tanto el general Juan Carlos Torres Rubio como el coronel en su calidad de gerente financiero Rafael Núñez de Asa y ese dinero llegaba aprobado entonces había que ir a presupuesto a agenciar y diligenciar esos dineros y eso siempre se aprobaba porque como ya les expliqué estaban todos sobornados al punto que la segundo de presupuesto por instrucciones del coronel Rafael Núñez de Asa se le remodeló la casa completa y eso está ahí estipulado en los cuadres que se hacía por parte de todos los miembros de la gerencia financiera para entregarle mes por mes al coronel Rafael Núñez de Asa bueno una vez honorable magistrada llegaba ese dinero digamos para que ustedes entiendan de forma táxita esto el general Juan Carlos Torres Rubio no podía decirme quiero robar 10 millones mándenme 10 millones no vamos a incluir un personal de reclutas ese personal de reclutas por la razón que sea hacía 7 millones perfecto pero el coronel Rafael Núñez de Asa tenía los mecanismos para que eso se subiese en 3, 5, 7 millones más en presupuesto ¿verdad? entonces el general Juan Carlos Torres Rubio tenía que enviar un listado de ese personal firmado a presupuesto diciéndole mire para ese personal que está entrando a trabajar nuevo a Politur yo necesito ese dinero esos millones pero ¿qué pasa? una vez ya teníamos los fondos acreditados en Politur se me ordenaba instruirle a las cabezas recolectoras que buscaran el personal que iba a cobrar ese dinero cuando las cabezas recolectoras me mandaban ese dinero yo tenía por orden que mostrarle ese personal para que lo preaprobara al coronel Rafael Núñez de Asa si él entendía que ese personal no tenía problema para cobrarlo entonces se introducía en nómina pero mire este dato curioso honorable magistrada cuando uno trabajaba la nómina para enviar la contraloría ya para su pago usted recuerda que el general Juan Carlos Torres Rubio hizo una relación de personal firmada a presupuesto de unos reclutas pero entonces el general Juan Carlos Rubio hacía una relación totalmente diferente para enviar la contraloría con el personal que iba a cobrar ese dinero para devolverla y porque eso es algo evidente y hasta disparatado si se quiere y porque era tan fácil y de ahí que tenía que estar sobornado todo el que estuviera en esa cadena de mando porque el general tenía que poner el soporte de ese libramiento o sea los reclutas que él solicitó originalmente él tenía que mandárselo anexo a contraloría contraloría decía óyeme pero los reclutas cobran seis mil pesos y tú me estás mandando una relación de personas que están cobrando treinta mil cincuenta mil setenta mil pesos que hacen la misma cantidad de dinero que tú solicitaste para los reclutas pero como tú me estás sobornando yo voy a ser de la vista gorda yo no vi nada págale a ese dinero para que tú lo recojas pero cuando ustedes estén viendo porque esos documentos están depositados y eso son parte de la prueba ustedes van a ver cómo se le solicitaba a un recluta un pago de seis mil pesos pero lo pagaban treinta cuarenta setenta mil pesos a otro personal que nada tenía que ver con eso entonces o mínimo yo le tomaba el brazo al general Juan Carlos Torres Rubiu y le filmaba por encima de él o aparentemente él si estaba muy consciente de todo lo que se estaba haciendo y obviamente era para él beneficiarse pues en la guardia los escalafones de mando se cumplen bastante bien departamento de armas unos sellos del auditoría de la policía y unos sellos de almacén esos sellos le instruyó el coronel Rafael Núñez de Asa a Erinson Brens Rosario le recuerdo que Erinson Brens Rosario es la persona con la que comenzó el entramado de recoger el dinero por allá por el año 2005 y le instruyó también a Susana Adolfo Abreu para que tomaran los sellos originales de esa institución y agenciándose de contactos que ellos tenían en casas donde se hacían esos sellos pues que se hicieran esas réplicas de esos sellos cuál era la finalidad y la necesidad porque se mandaron a hacer esos sellos mire para el año 2017 pasó algo que puso digamos que en jaque mate al dinero que el general Juan Carlos Torres Rubio recolectaba que fue que presidente Danilo Medina instruyó ordenó que se regularizaran los sueldos y las funciones en las fuerzas armadas porque anteriormente al año 2017 al eso no estar regularizado de forma válida a una sola persona se le podían poner y así se hacía 250 mil pesos para que lo cobre a un raso cualquiera en el año 2017 ya eso no se podía sino que si su rango era raso usted tenía que cobrar como un raso ahí es donde surge la necesidad de esos sellos ¿por qué? porque la policía nacional envía unas auditoras a Politur para que determinaran el presupuesto real que necesitaba la institución en base al personal por el cargo y el rango que estos ocuparan resulta que el general Juan Carlos Torres Robiu me dice tráigame las auditoras para mi oficina en su oficina les hace regalo les da combustible y me ordena de forma periódica entregarle un dinero por su trabajito para que ellas lo hagan contentas y aparte de eso instruyó que a esas dos auditoras que mandó la policía hacer ese trabajo se incluyeran en la nómina en este caso y así ustedes los van a ver en mi conversación de whatsapp como ellas me dicen a mí el general me dijo que yo tenía que mandarle este dinero a usted con quien se lo envío entonces ahí yo instruía a cualquiera de las cabezas recolectoras para que fueran donde las auditoras a recoger el dinero qué pasa que esos sellos que se mandaron a hacer de la policía nacional para que las nóminas pudieran tener la apariencia de legalidad para que ese trabajo quedase bien y se pudiese seguir sacando el dinero que el general Juan Carlos Torres Rubio sacaba desde el año 2014 entonces se inventan unas nóminas con unos cargos inventados de inteligencia y contra inteligencia antes del año 2017 usted no va a ver ese cargo en Politur porque eso no existía ni en CUSEP tampoco sin embargo con esos sellos se les vamos a decir así aparentó a esas auditoras que esa era una función que venía desde hace tiempo en Politur pues aunque ellas estaban siendo beneficiadas por parte del general Juan Carlos Torres Rubio no es como que tú descaradamente le vas a decir a ellas me estoy robando todos los millones del mundo de esta nómina no o sea ese es un personal que hay que venderles a esas auditoras que están trabajando y que hay que recolectar ese dinero de ese personal entonces es a partir de ahí que usted ve como el dinero que se recolecta a partir del año 2017 en Politur se le coloca la colectilla inteligencia contra inteligencia porque eso como no lo audita nadie como se supone que eso es un dinero en el aire o eso es lo que los superiores entienden o entendían era un dinero fácil y sin preguntas ni cuestiones de nadie otro detalle que yo deseo remarcar aquí honorables magistradas es que yo tampoco podía ir solo cuando yo tenía que firmar las nóminas con el general Juan Carlos Torres Robiu para luego llevarlas a que siguiesen su camino en la cadena de mando hasta que se pagase sino que yo tenía obligatoriamente que ir o con el director de recursos humanos o con el director financiero en este caso mayormente yo iba con el director de recursos humanos ¿por qué? porque el señor Juan Carlos Torres Robiu era muy celoso del dinero de su empresa Politur y a él había que darle detalle del más mínimo peso que él no entendiese y como yo no podía darle esos detalles porque no los tenía sino que quienes los tenían eran o el director financiero que era quien mandaba a poner vía whatsapp como ya expliqué al personal de recogedera o el personal que sí trabajaba que lo manejaba el director de recursos humanos ellos eran las dos personas que podían darle la explicación al general de ese personal ¿por qué explico esto? porque el general dijo en una ocasión que yo tenía libertad absoluta de poner el personal que a mí me diera la gana y como a mí me diera la gana o sea que yo en mi calidad de teniente que era en ese tiempo yo mangoneaba a un general yo introducía a un personal ahí y yo le decía a ese general cuidado si usted me pregunta por ese personal que tiene problemas conmigo firme esa nómina y no pregunte creo que sonó absurdo porque es absurdo o sea si el general manejaba al detalle sus nóminas al punto de que me ordenó que porque le estaba saliendo muy costoso el pago de sus empleadas domésticas en su casa me ordenó excluir de la tesorería de la seguridad social ojo que no de la nómina de Politur sino solamente del reporte que se entonces me ordena excluir a dos empleados de la nómina civil de Politur de la tesorería de la seguridad social y que incluya en la tesorería de la seguridad social a las dos empleadas domésticas que él tenía en su casa ¿por qué? porque eso le granjeaba al general no tener que pagar tesorería de la seguridad social valga la redundancia no tenía que pagarle seguro médico a sus empleadas porque en el momento en el que usted cobra en el estado dominicano a usted le sale inmediatamente el seguro en este caso del Senasa entonces fíjese que aparentemente todo lo que yo hacía en nómina sin el general Juan Carlos Torres Rubius saberlo lo hacía para beneficiarlo a él otra de las situaciones que yo quiero hacer constancia aquí fue en una ocasión que el general me envía a donde su esposa al residencial donde él vive y allá ella me entrega dos millones de pesos esa conversación está detallada en mi whatsapp tanto con la esposa del general como con el mismo general porque tenía que darle respuesta a ambos ese allá se me entregan dos millones de pesos que yo identifique que no era un dinero del dinero que se manejaba en Politur ni en Cusep pues el dinero de Politur y Cusep era un dinero vamos a decir de la calle viejo que ya estaba manoseado ese dinero a mí se me entregó en un sobre en un plástico transparente mi idea mi idea es como si fuese un dinero que salió del mismísimo Banco Central y lo tenían ahí en el mismo sobre en el que viene el dinero cuando sale de ahí voy a una entidad de eventos en Blue Mall y pago esos dos millones de pesos le envío constancia por WhatsApp a la esposa del general Juan Carlos Torres Rubiu y al general Juan Carlos Torres Rubiu para darle orden cumplida de que ese dinero se pagó me dan un recibo de unos cincuenta mil y tantos de dólares si mal no recuerdo y si se fijan dos millones de pesos no son cincuenta mil dólares sino que lo que yo pagué fue un completivo que faltaba el recibo decía que era para una actividad que tuvo un desarrollo en el ministerio administrativo de la presidencia de nuevo esto lo hago constar para que se entienda que el general Juan Carlos Torres Rubiu si tenía sobre mi persona autoridad y era quien disponía las cosas que yo debía hacer junto con el coronel Rafael Núñez de Asa Norale Magistrada ahorita vamos a hablar de unos préstamos con la señora Rosy Guzmán y Único Real Estate pero quiero dejar constancia de algo y es que se busque en mi WhatsApp como el coronel Rafael Núñez de Asa me tenía como dice uno popularmente un lado alzado para que le consiguiese la cédula de mi papá como mi papá que ellos no lo sabían no reside en el país entonces también en mi WhatsApp busquen la conversación que yo sostuve con mi papá donde él me dice va a haber problema con eso que quieren hacer conmigo de estar justificando ventas ficticias de inmuebles en este caso de nuevo para el general Juan Carlos Torres Rubiu de Balcones del Atlántico pero yo le dije a mi papá yo lo que necesito es salir de los jefes ahora no se preocupe porque usted no va a firmar nada pero resulta que ustedes si tienen algo firmado de mi papá ahí en las evidencias lo que quiero dejar constar aquí es que eso es falso que mi papá nunca firmó esa venta ni ningún dinero ni nada de hecho Rosy en su vida ha visto a mi papá más que por esa cédula es todo lo que Rosy ha tenido contacto de mi papá ellos falsificaron esa firma mire el señor Rafael Núñez de Asa de tanto en tanto digamos que se calentaba o tenía muchas funciones ya que él no solamente fue director financiero en Politur sino que lo fue en Cusep pero también lo fue en Hispol en Josepol etcétera etcétera o sea como él estaba enllavado con el general Cáceres en cien de instituciones donde él pudo ser gerente financiero él lo fue eso convocaba choques en Contraloría General de la República porque decían pero como este señor es gerente financiero en siete instituciones por amor de Dios entonces ¿qué tenía que hacer él? él tenía por ejemplo que poner de gerente financiero títere a José Manuel Rosario Pirón pero ustedes van a ver en las conversaciones con José Manuel Rosario Pirón donde y con el coronel Rafael Núñez de Asa donde el coronel Rafael Núñez de Asa me dice a mí Girón ya pagaron van cinco días dígale a Pirón que me mande mi sueldo entonces yo tenía que escribirle por WhatsApp a Pirón el sueldo del coronel Rafael Núñez de Asa que aunque usted es el que figura como gerente financiero el financiero de Verdez él y él me lo hacía llegar junto con otro dinero ya que José Manuel Rosario Pirón era también aparte de la persona de confianza del coronel Rafael Núñez de Asa una cabeza recolectora José Manuel Rosario Pirón también estaba encargado de recolectar un personal que ustedes van a ver mes por mes por WhatsApp él me enviaba para que yo se lo mostrara al coronel Rafael Núñez de Asa y autorizar su inclusión en nómina de ese personal obviamente para lo mismo recolectar el dinero y devolvérselo a los superiores en este caso los dos generales Adán Verónica Cáceres Silvestre Juan Carlos Torres Rubiu y el coronel Rafael Núñez de Asa mire yo tenía dentro de mis funciones el pago de una Lexus del coronel Rafael Núñez de Asa cuando yo no podía ir al al dealer de la Charles Sommer a pagar esa perdón de la Núñez de Cáceres de ninguna Charles Sommer cuando yo no podía ir al dealer de la Núñez de Cáceres a pagar esa Lexus entonces tenía que entregarle el dinero a José Manuel Rosario Pirón para que hiciera pago de esa Lexus que es la misma Lexus que él luego intercambia por un apartamento en Juan Dolio y que pone a su hija Sommer a administrarle para darle cierta vamos a decir vicio de legalidad de que eso era un apartamento que que se había adquirido de forma transparente pero realmente y así ustedes lo van a ver porque consta en la bitácora de vida que es Miss Whatsapp sobre ese particular yo quisiera decirle algo sobre Miss Whatsapp yo dije aquí en mi primera y segunda locución que yo no borré los Whatsapp y eso no es un cliché afortunadamente desde la primera instrucción que a mí se me dio en la vida hasta la última instrucción está en Whatsapp Whatsapp ¿quiénes más tenían que ser gerente financiero títeres cuando José Manuel Rosario Pirón estaba de gerente financiero en otra institución de la que manejaba el señor Rafael Núñez de Asa entonces entraba Miguel Cancú Ramírez a ocupar doble función Cancú Ramírez le dije ahorita que era la persona encargada de alterar los presupuestos de Politur pero también tenía que fungir como financiero títeres del coronel Rafael Núñez de Asa y están las conversaciones donde él tenía que devolverle ese dinero también hay una situación que a mí me interesa aclarar con un director financiero llamado José Rosario Pimentel él fue el último gerente financiero que tuvo el señor Juan Carlos Torres Rubio al menos hasta que el entramado explotó con él hubo una particularidad y es que si bien José Manuel Rosario Pirón Miguel Cancú Ramírez devolvían el sueldo al coronel Rafael Núñez de Asa de gerente financiero ellos se beneficiaban del entramado de otra manera pero esta persona no esta fue una persona muy maltratada por el general Juan Carlos Torres Rubio a tal punto que él lo saca de Conani y ya llegaremos a Conani un poquito más adelante con el general Juan Carlos Torres Rubio y su esposa pero mientras tanto vamos a que él trae ese coronel de Conani y lo pone como director financiero de Politur Sestur porque ya estaba siendo mella que el señor Rafael Núñez de Asa supuestamente lo habían despachado desde agosto del año 2020 pero a pesar de que habían otros gerentes financieros como dije Pirón y Cancún quien seguía firmando todos los documentos era el señor Rafael Núñez de Asa ustedes ven que tremendo disparate y por eso es que le digo esto no es de un sistema sofisticado de un genio de la informática que podía sacar unos dinero mágicamente no de nuevo cuando eso llegaba a todos los departamentos veían quien es el gerente financiero Miguel Cancún Ramírez quien es el gerente financiero José Manuel Rosario Pirón pero quien firma Rafael Núñez de Asa pero como tú me dices que en el nombre del gerente financiero está una persona pero sigue filmando el señor Rafael Núñez de Asa como tú me sobornas miro para el lado dejo que esa porquería pase y el dinero pasa el dinero llega honorable magistradas por rato yo sé que pudiese parecerle a ustedes que yo voy dando saltos entre Politur Sestur y Cusep pero no es que voy dando saltos sino que como yo recuerdo los hechos y como éramos todos el grupo para ambas instituciones en esa misma secuencia yo voy narrándoles para que me disculpen que no es como que hice solo Politur y luego hice solo Cusep sino que concomitantemente como hacíamos las actividades así se las voy narrando mire para el año 2014 el general de brigada Juan Pablo Torre Rubio el general de brigada Juan Carlos Torre Rubio logra que su esposa le consiga la plaza de Politur Sestur en ese momento para él fue una sorpresa diría yo que grata pero fue una sorpresa que a él lo llama el mayor general Cáceres y le dice venga para Cusep pero a mí me nombran en Politur y me están mandando a buscar de Cusep vamos a ver qué es lo que pasa en esa reunión el general Adán Benón Cáceres Silvestre le dice y decir en la guardia de un superior a un subalterno es una orden ese señor que se llama Rafael Núñez de ASA es su gerente financiero a partir de ahí ya él tiene que seguir trabajando en Politur con ese gerente financiero esto para qué para que se mantenga el entramado desde el cual en Sestur y Politur que es lo mismo el general Adán Benón Cáceres Silvestre se viene beneficiando desde el año 2012 ya me pusieron un general nuevo dos años después este general no va a venir a hacer lo que le dé la gana y a quitarme mi ganancia no esto está claro usted se va a ganar un 60 70% que le dan al director de Politur y el otro porcentaje de la ganancia entonces para el general Adán Benón y Cáceres Silvestre para que el general Juan Carlos Torres Rubiu de Politur no saliera incómodo de la reunión él sale agraciado de esa reunión con una Jeep una Jeepeta marca Jeep que en ese momento era la del año y la que a él más le gustaba la full la más cara como es evidente que se adquirió como no podía ser de otra manera en el mismo dealer de la Núñez de Cáceres que era donde el coronel Rafael Núñez de Asa tenía sus contactos para mandar a buscar el vehículo que él quisiese y luego entonces me mandaba a mí o a cualquier otro del grupo de su confianza como mencionó ahorita José Manuel Rosario Pirón a ir pagando esos vehículos en la forma en la que ellos establecieran miren el general Cáceres no me conoce o al menos eso él dice cada vez que tiene la oportunidad de hablar sin embargo yo a él lo conozco muy bien porque en sus inicios humildes a mí me fue mal con él porque cuando el coronel Rafael Núñez de Asa identifica pues es su modo de operación él siempre identifica quiénes son los jefes que él entiende que van a ocupar ciertas funciones que le sean beneficiosas a él adquiere confianza con esas personas antes de que se encumbren en sus respectivos cargos para que cuando esas personas lleguen a sus posiciones pues ya él está enllavado con ellos porque yo digo que me fue mal yo recuerdo en sus inicios a un general Cáceres de punta de Villamella que no se le veía el brillo que tiene ahora me refiero al brillo por el brillo de millonario y aquí en el coronel Rafael Núñez de Asa me sacrificaba con los 10 mil pesos de gasolina que a mí se me daba en politura en ese momento para regalárselo al general Adán Venón y Cáceres Silvestre porque no tenía o sea hoy no hoy él me regala 10 bombas de gasolina si yo quisiera pero para que ustedes vean las vueltas que da la vida entonces en CUSEP se da algo que facilita mucho el trabajo y ustedes lo van a ver en este detalle que le voy a hacer cuando el general Cáceres llega existe un sistema llamado data reservas ese es un sistema que estaba prácticamente en desuso porque fue el primer sistema online que empezó a implementar el banco de reservas no se puede confundir el data reservas con el net banking que se utiliza hoy día era un sistema como dije más arcaico al ser un sistema más arcaico ese sistema permitía en el cuerpo sacar dineros en CUSEP y el cuerpo es CUSEP sacar dinero prácticamente dejando cero rastro por la forma en la que se pagaba ese dinero ya que era prácticamente generar un archivo ese archivo que usted generaba solamente con la cuenta de la institución y la cuenta del beneficiario más el monto ni siquiera quedaba guardado en un récord o sea usted pagaba y era como que usted hizo un pago fantasma ya ustedes saben los cumpleaños hablando en algo militar que usted puede hacer donde usted puede sacar un dinero sin dejar ningún tipo de registro de ahí que yo comparo que lo que se sacaba en Politur por uno en CUSEP por lo menos era por diez y aquí hay un caso evidente y fácil de identificar si ustedes se fijan aquí tenemos a Miguel Ventura Pichardo con él en Politur se sacaba un pago no hay objeción a las declaraciones digan no es que no le permito porque no hay ningún supuesto objetable no está ocurriendo nada en este momento que justifique una objeción o que se deba regularizar le vuelvo y repito no concurre ningún supuesto objetable continúe cuando yo hablo de Miguel Ventura Pichardo tengo que hablar porque como encargado de inteligencia permítame les voy a pedir a los ministeriales que estén atentos primero ninguna persona del público puede estar sentada del lado de los imputados eso no se puede volver a repetir y siempre que un abogado se pare por favor proveanle de un micrófono que para eso están aquí o díganle que se detenga porque entonces esa parte no se registra es importante que se registra continúe muchas gracias honorables magistradas Miguel Ventura Pichardo se le hacía un pago ilegal por concepto de inteligencia ilegal porque estaba totalmente prohibido por la policía nacional absoluta y rotundamente prohibido pero con la fuerza del mayor general Cáceres ese pago se lograba mes por mes y como era yo quien tenía que hacer ese pago o mejor dicho ese libramiento para que le cayera ese dinero en la cuenta al encargado de inteligencia Miguel Ventura Pichardo pues por eso lo menciono yo les prometo honorables magistradas que yo no voy a mencionar aquí a nadie con quien yo no haya tenido absolutamente nada que ver o ningún contacto bueno le decía que en CUSEP todo es por 10 a lo que se hacía en Politur Slash Stur y quiero poner como ejemplo el caso de inteligencia porque mientras que en Politur era un simple millón fíjese que al ayudante del general Cáceres al general Viola se le depositaban por poner un ejemplo que lo van a ver eso 12 millones ¿por qué se permite? y dije por 10 hubiesen sido 10 millones pero 12 millones más que por 10 lo que pasa es que me quise quedó un poquito por debajo para que ellos no se paren ahorita a decir que yo exagero las cifras ¿por qué se podía depositar al general Viola Julio Camilo de los Santos Viola 12 millones y en Politur solamente un millón fácil cuando a Miguel Ventura Pichardo el general Juan Carlos Torres Robiu determina que 500 mil pesos que se le pagaban no eran suficientes hay que solicitar ese incremento a presidencia a Hacienda a presupuesto y aunque está todo el mundo sobornado pero es un proceso y no te van a aprobar medaganariamente lo que te dé la gana porque tú tienes que justificarlo aunque te lo vayas a robar no es como le dije ahorita ponme que quiero en el caso del CUSEP no pasa eso ahí usted lo único que tiene que esperar es que sean las 9 de la mañana todos los días y usted tiene 35 millones de pesos para usted hacer lo que le dé la gana sin explicarle nada a nadie requisito que no son las 9 de la mañana del otro día y ya tú gastaste el dinero del día anterior no hay más nada miren como nota curiosa que aquí no está como imputado el encargado de inteligencia del CUSEP de la institución que maneja el general Adán Benónica Cáceres Silvestre pero tampoco está como imputado el encargado del departamento de recursos humanos del CUSEP que manejaba el mayor general Adán Benónica Cáceres Silvestre ¿por qué? porque en este caso para el coronel Rafael Núñez de Asa gerente financiero del CUSEP era muy fácil hacer a un lado a esos incumbentes y manejar él las cosas porque de nuevo el único impedimento que él tiene es una computadora y hacer lo que le dé la gana y aquí es bueno que se sepa algo porque de nuevo el general Adán Benónica Cáceres Silvestre dice que todo lo que yo hacía en CUSEP lo hacía porque me salía y él se dio cuenta hoy mire honorable magistrada que pasa en CUSEP tanto con el data reserva que mencioné como con los nuevos sistemas que se implementaron y que voy a hablar más adelante del CUSEP pasa lo siguiente a usted le dan un usuario pero ese usuario solamente se le entrega al incumbente en este caso al mayor general Adán Benónica Cáceres Silvestre por ende todas las operaciones que uno hacía de dinero en el CUSEP las hacía con el único usuario que se le asignaba al mayor general Adán Benónica Cáceres Silvestre él pudiese pararse aquí y decir bueno yo le regalaba a mis usuarios y si ellos hicieron lo que le dio la gana problema de ellos pudiese pararse él a decir eso aquí pero créame él no es tan tonto por algo él permitía ese uso libre de sus accesos luego honorable magistrada pasa algo interesante y es que el sistema del banco de reservas cambia ya no vamos a utilizar el data reserva sino que vamos a utilizar el net banking ya no es un usuario y una contraseña a nombre del general Cáceres ahora es un token que creo que todo el mundo lo conoce el famosito token que le dan a todos los usuarios del banco hoy día un token que se le asigna al mayor general Adán Benónica Cáceres Silvestre y que él entonces dispone cada vez que se vaya a sacar un dinero de ahí a quien se lo entrega dependiendo de los fines de ese dinero que él quiera sacar de esa cuenta mire magistrada en lo que respecta al CUSEP que dirige el general Cáceres queremos llamarle nómina a unos depósitos ciertamente en el CUSEP se llamó mucho la atención porque en el ministerio administrativo de la presidencia le solicitaban al mayor general Adán Cáceres que entregase el personal completo de nómina para pagarle por contraloría a través del ministerio de administración pública de la presidencia ya que se supone que ese departamento que dirige el general Cáceres es una dependencia de ese ministerio de la presidencia pero eso no convenía porque como se iba a sacar el dinero entonces que es lo que hace el mayor general Cáceres él manda un personalito que fue muy mínimo en inicio para vamos a decir contentarlo a ello mira te mandé una nómina después al general al coronel Rafael Núñez de Asa se le ocurre magnificar el dinero y dice perfecto vamos a tomar esa nómina del ministerio administrativo de la presidencia y también vamos a incorporarla a un personal para recogedera entonces ahora se recoge dinero tanto de los depósitos que se hacen en la cuenta del CUSEP la cuenta que maneja el general Cáceres como de la nómina que se paga vía el ministerio administrativo de la presidencia porque la idea era sacar cuarto de donde se pudiese sacar cuarto para eso tenían ahí al coronel Rafael Núñez de Asa mire usted recuerda que le mencionaba ahorita que en el año 2017 hubo un tranque en Politur por el tema de que el presidente ordenó que todas las instituciones militares sin excepción se unificaran y se manejasen como un solo ente para eso debía pasar lo siguiente al general Cáceres se le ordena de parte del ministerio de defensa que envíe la nómina y no solamente era la nómina voy a hablar de nómina porque es lo que a mí me competía pero realmente debía de enviar todo al ministerio de defensa para que a partir de ahí nómina combustible ración viático lo que fuese se pagase a través del ministerio de defensa de las fuerzas armadas de la república dominicana sin embargo el general Cáceres hace una reunión con el coronel Rafael Núñez de Asa en la cual asistimos el hoy coronel José Ramón Santos Jiménez y quien le habla José Ramón Santos Jiménez en ese momento era quien trabajaba la nómina del cuerpo yo era una cabeza recolectora yo paso más adelante a ser jefe de nómina del cuerpo pero no todavía entonces yo si era jefe de nómina de Politur ustedes recuerdan que le dije que el general Cáceres manejaba siempre tanto a Cusep como a Politur bueno pues el general Cáceres nos envía a hablar con el ministro de defensa del momento a decirle cuál es la intención del jefe ese es el argot militar y cuál era la intención del general Cáceres que el Cusep no iba a pasar en ninguna de sus formas para allá pero a mí me sorprendió que cuando llegamos allá estaba recuerdan la segunda al mando de presupuesto que el coronel Rafael Núñez de Asa le amobló su casa se la decoró ella estaba ahí esperándonos en esa reunión porque eso había que cuadrarlo para que presupuesto le siguiese asignando a la cuenta el dinero y por el tema de Politur para que Politur tampoco pasase allá ya que eran las dos instituciones que el general Cáceres manejaba de donde sacaba su dinero junto con el general Rubiu y no podían permitir que eso se fuese a manejar en el ministerio de defensa si eso hubiese pasado en ese momento por ejemplo mi función hubiese desaparecido en ese momento porque ya no iba a haber un departamento de nómina ni en el cuerpo del general Cáceres ni en el cuerpo del general Politur se iba a manejar todo desde allá él lo más que iba a poder era mandar un listado cambia mete hombre por otro más nada y eso no se podía permitir hay una situación curiosa y es que cuando se elabora la nómina que las auditoras que el general Rubiu compra de Politur para sacar el dinero hay que crear una tabla específica para Politur ¿por qué? porque recuerden que todas las instituciones debían de cobrar lo mismo pero si bien pasó así menos en Politur y en Cusep en Politur hubo una situación más delicada se tuvo que hacer una tabla autorizando esos cargos que yo le decía a usted ahorita los cargos ficticios de inteligencia y contrainteligencia más todos los cargos reales de la institución obviamente para poder seguir sacando ese dinero por Politur bueno pues el general Juan Carlos Torres Rubiu llama al general Cáceres le dice mira tenemos un tranque se nos va acá el negocio porque no tenemos como seguir sacando este dinero entonces el general Cáceres le dice a Rubiu mándame la tabla me envían a mí y al coronel Núñez donde el general Cáceres con la tabla hecha a la medida para robarse los cuartos de Politur y el general Cáceres entonces sube donde el presidente Danilo Medina quien de forma verbal aprueba esa tabla para Politur luego con esa tabla ya aprobada de forma verbal por el presidente Danilo Medina el general Cáceres nos envía donde el director de presupuesto a quien obviamente él llamó ya como había la orden del presidente de la república de que se aprobase esa tabla de forma exclusiva para Politur entonces el ministerio administrativo de la presidencia aprueba esa tabla y la envía aprobada a Politur y es a partir de ahí que se puede seguir con la fiesta que tenían los generales si eso no se hace definitivamente no hubiese habido forma de seguir con eso mire con respecto al general Cáceres y al coronel Rafael Núñez de Asa ellos se interesaron en un vehículo de última generación eléctrico y me encargan a mí la adquisición del mismo el carro color azul para el general Cáceres el carro color negro para el coronel Rafael Núñez de Asa ¿qué pasa? que quien vendía esos carros no financiaba o sea usted le pagaba su dinero en efectivo o sencillamente él no le iba a vender esos carros pasa que como ese dinero no estaba en efectivo el coronel Rafael Núñez de Asa llama le voy a decir a la gerente pero era su asistente por algo que van a ver más adelante a la gerente del banco de reservas Meraldo Ortega Polanco y le dice que hay que buscar los millones de pesos que cuestan esos dos carros inmediatamente ella comienza un proceso de depuración de absolutamente todo el personal que ella conocía de la gerencia financiera y del CUSEP para ver quien calificaba para hacerle ese préstamo ya que una vez hecho el préstamo por el banco de reservas ustedes saben que no iba a haber ningún problema en ir a saldar ese préstamo a la brevedad pero la idea era sacar el préstamo bueno en mis conversaciones de Whatsapp con el coronel Rafael Núñez de Asa con José Manuel Rosario Pirón con la hija del coronel Rafael Núñez de Asa Sumerloris Núñez Mercedes con la gerente del banco de reservas Esmeraldo Ortega Polanco ustedes van a ver el siguiente dato curioso que lo tengo que aclarar porque el general Cáceres dice que él no tiene ningún carro y que él no sabe de carro ese carro solamente existe en la mente de Girón fíjese la gerente me dice el jefe como ella le dice al coronel Rafael Núñez de Asa dispuso que el préstamo para el carro que fueron quienes calificaron del general Adán Benón y Cáceres Silvestre color azul así mismo está todo su detalle en mi whatsapp se va a hacer a nombre de José Manuel Rosario Pirón y el préstamo para el carro negro del coronel Rafael Núñez de Asa entonces se va a hacer para a nombre de su hija Sumerloris como dije que ustedes van a ver de José Manuel Rosario Pirón y que van a ver de Sumerloris en el caso de mis conversaciones con whatsapp pues que José Manuel Rosario Pirón todos los santos meses me decía Girón depósitame el pago del carro eléctrico del general Adán Benón y Cáceres Silvestre así clarito porque él sabía que ese era el carro del general Adán Benón y Cáceres Silvestre pero también ustedes van a ver como dije a la gerente refiriéndose al carro del general y eso es para cuando él se pare y diga que no sabe de carro ustedes sepan dónde buscar en los whatsapp y qué van a encontrar de quién era y de quién no era el carro igual forma y es obvio ese detalle de ese pago del carro del general tiene que estar como lo van a encontrar en el cuadre que se le hacía al general Adán Benón y Cáceres Silvestre porque él tiene que saber como le dije del general Rubiu él también tiene que saber el más mínimo peso que a él se le está descontando y de qué porque es un dinero cuadrado no es un dinero como le quieren quizás aparentar a lo loco que no saben lo que hay no ellos saben muy bien cuánto dinero sacaban de sus respectivas instituciones miren afortunadamente yo dije ahorita que yo no iba solo nunca a entregar el dinero que se recolectaba del grupo sino que yo tenía que ir con las cabezas recolectoras las que sí recibían ese dinero miren solamente en politur porque si les digo del CUSEP tendría que hablar de miles de hombres que yo no sabría ni cuantificar ahora mismo pero solamente en politur más de 10 mil hombres cobraron para devolver los salarios recuerden que en CUSEP la cosa de por 10 y más de ahí ustedes no van a encontrar un solo testigo que venga aquí y les diga al mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez nosotros les dimos un peso colorado del dinero que se nos depositó en esa nómina porque para eso estaban las cabezas recolectoras yo no estaba para salir a la calle a buscar dinero detrás de nadie entonces eso se los explico para que entiendan lo que voy a decir a continuación cuando nosotros íbamos por ejemplo a la casa del coronel Rafael Núñez de Asa a entregarle el dinero algunas de las cabezas recolectoras tenían la duda de que ese dinero realmente no era para los generales y cuestionaban al coronel Rafael Núñez de Asa y le decían oye si tú esos cuartos son tuyos o sea si tú esos millones son tuyos y tú a nosotros lo que nos da es chele sube no esto un chismas el coronel el coronel Rafael Núñez de Asa le decía no espérense ahí que ustedes van a ver de quién es ese dinero ahora mismo y siempre en el 100% de los casos iba el general Adán Benóni Cáceres Silvestre o el general Juan Carlos Torres Robiu a buscar lo suyo siempre uno veía por ejemplo si se le entregaba el dinero o en un bulto si era demasiado o en sobre Manila etcétera todo el personal de la gerencia financiera porque no quiero dejar la cabeza recolectora como persona que quizá nunca van a pasar por aquí ellos irán deberán supongo de pasar todo por aquí todo el personal de la gerencia financiera veía como el general Cáceres y el general Rubiu iban y se llevaban el dinero que se le entregaba al general al coronel Rafael Núñez de Asa es como que mire el coronel Rafael Núñez de Asa tenga esa botellita de agua y el coronel Rafael Núñez de Asa cogía esa botellita de agua y le decía mire general Cáceres su botellita de agua o mire general Juan Carlos Rodríguez Rubiu su botellita de agua así de sencillo dentro de mis funciones en CUSEP o sea porque recuerden que tenía funciones en Politur también en Sestur yo tenía que darle un dinero al capitán Gary bueno el ministerio público tendrá que su nombre es Gary él trabajaba con Núñez como asistente de Núñez y en mis Whatsapp que ustedes van a ver que Gary me pedía todos los santos meses el gasto para dos cosas los gastos de la finca del general Cáceres así mismo lo van a ver en Whatsapp y los gastos para las las y ahí lo digo en plural las casas de colinas del oeste porque él tenía que pagar la luz cualquier cosa que las en plural o sea quiero que se entienda que ahora estoy hablando de Adán Benón y Cáceres Silvestre de Buanel Reyes Batista y de Mataflores pero le quiero del nombre completito para que nadie Franklin Antonio Mataflores en este caso estoy hablando de la casa de los tres yo tenía que darle ese dinero pero también con el personal de la gerencia financiera o sea las cabezas de colectoras yo tenía que mandarle a Buanel Reyes Batista y a Franklin Antonio Mataflores el dinero para que se lo entregaran a la dueña de unico real estate que sabemos aquí que es la pastora Rosy Guzmán o a su hijo porque se le entregaba el dinero a uno o a otro con la cabeza recolectora para el pago de las casas de Colina del Oeste de ellos dos y eso ustedes lo van a ver en los cuadres de los generales del coronel Núñez y de mis conversaciones con Whatsapp tanto con la cabeza recolectora como del mismo Gary que le acabo de mencionar yo tenía que mandarle con la cabeza recolectora un dinero también a las sobrinas del general Adán Benón y Cáceres Silvestre en este caso no se me decía para que era ese dinero solamente ese dinero para las sobrinas del general Cáceres y eran parte de mis funciones decía que Cabrera Alemán es un coronel ayudante del general viola en el cuerpo a ese coronel yo tenía tenía que enviarle con las cabezas recolectoras por ejemplo el dinero para unos apartamentos tanto un apartamento recuerdo del general Adán Benón y Cáceres Silvestre como para un apartamento del general Julio Camilo de los Santos Viola en ambos casos se le mandaba con esa persona ese dinero también recuerdo que con ese coronel tuve que mandarle el dinero para el general Viola recuerdo que me dijeron para la construcción de una verja así mismo porque a mí me daban detalles secos no me decían la verja que construyeron en tal sitio construcción de una verja y así yo lo ponía en los cuadros dentro de mis funciones magistrada yo no quiero que esto se quede porque es muy importante mire hay dos personas que a mí me daban un dolor de cabeza tremendo en lo que respecta a la presión que a mí me metían buscándole dineros y me refiero a Julio Camilo de los Santos Viola y al hermano del general Juan Carlos Torres Rubiu que está aquí en calidad de imputado esas eran las personas que para mí respiraban dinero comían dinero porque era como que al general Viola un millón ahora sí perfecto en la tarde 800 mil perfecto al otro día dos millones y yo decía pero Dios mío ¿qué es lo que eso me hace con tanto dinero? era así eso era una presión constante igual que el hermano del general Rubiu había que buscar dinero hasta abajo de la tierra porque ese señor diario iba a buscar dinero diario entre esos gastos del hermano yo recuerdo que él se dio mucho beneplácito cuando se compró una bicicleta de 600 mil pesos pero yo tenía que mandarle dinero recuerdo en los gastos o sea en los cuadros que se le entregaba al general Juan Carlos Torres Rubiu estaban los gastos de ropa si mal no recuerdo de los pasajes aéreos que yo tenía que comprarle con el dinero que se recolectaba para la esposa por ejemplo cosas familiares cosas familiares mayormente mucha ropa del general eso sí y recuerden porque aunque no lo dije ahorita que son cosas que a veces uno piensa y se le van que ese dinero del pago del apartamento del general Cáceres que se le mandaba al coronel alemán yo tenía que reportárselo en los cuadres del general Cáceres y eso está ahí escrito el dinero de su apartamento con el coronel alemán o sea todo eso está ahí debidamente identificado de mis funciones en Politur yo tuve que hacer la misma operación que se hizo con los carros eléctricos pero en este caso con una camioneta que se le mandó a un general para usar esa camioneta en una campaña electoral esa fue la explicación que a mí se me dio esa camioneta se puso a nombre del ayudante del gerente financiero de Politur Rafael Núñez de Asa en este caso el ayudante se llama David Abreu la gerente que le dije que era su ayudante más que gerente Esmeralda Ortega identificó que esa camioneta solamente se podía sacar a nombre de David Abreu el ayudante del coronel Núñez porque era quien calificaba en el banco yo quiero dejar constar que a la gerente del banco aparte no solamente eran los celulares que recibía de los celulares se mandaban a buscar de los dineros que constantemente me ordenaba el coronel Rafael Núñez de Asa que le entregaba también me ordenaba que le entregara dinero a su esposo e hijo al punto de que llegamos a colocarlo en nómina en una ocasión para llevar la cosa un poquito más suave con la pedidera de dinero pero yo quiero hacer una aclaración con respecto a ella porque dicen que ella es la gerente de la sucursal de la avenida Venezuela y si bien eso es cierto ella era la gerente del grupo más que la de la sucursal ¿por qué? porque ella estuvo también en el farolito y estuvo en la San Vicente de Paula en Galería del Este la Plaza Galería del Este ¿qué hacía la gerente Esmeralda Ortega cuando a ella la movían de sucursal ella agarraba a todo el personal del grupo y se lo llevaba para su nueva sucursal ¿por qué? porque como no había ninguna confianza en vamos a decir la avenida Venezuela con el nuevo gerente que llegó a relevarla a ella no se podía sacar el dinero y como ya eso era un dinero que había que estar sacando y sacando y sacando y sacando ese contacto no se podía perder entonces ella siempre trasladaba las operaciones que ella hacía a la sucursal donde ella estuviera ella era la persona estricta de suma confianza del señor Rafael Núñez de Asa al punto que debo de decir aquí públicamente que ella era quien manejaba mis cuentas de manera particular como si fuesen cuentas del señor Rafael Núñez de Asa ¿qué quiero significar con esto? como el dinero las cabezas recolectoras me lo depositaban en mi cuenta y el señor Rafael Núñez de Asa a veces necesitaba hacer algo con sus propias empresas de manera rápido él llamaba a Esmeralda y le decía mira de la cuenta de Girón sácame tanto millón y págamele tal cosa a mis empresas o depósítamelo en tal de mis empresas de todas de todas las empresas del coronel Rafael Núñez de Asa a este punto ustedes van a ver algo curioso en mis conversaciones de WhatsApp con la gerente Esmeralda Ortega Polanco y es que ella me enviaba a mí formularios en blanco para que yo se los firmara para ella tenerlo como resguardo de las operaciones futuras que ella fuese hacerle desde mi cuenta a alguna de las cuentas o personal o empresarial o familiar del señor Rafael Núñez de Asa o sea yo recuerdo que le dije al Ministerio Público en mi primer interrogatorio que me hacían preguntas tú le depositaste estos millones de empresas yo te doy millones de otras empresas y yo le decía miren le voy a ser honesto es posible que yo haya hasta financiado el terrorismo y no lo sé ¿por qué? porque a mí me manda una gerente un grupo de comprobante en blanco que yo tengo que firmárselo y yo no sé después cuántos millones ni a dónde ni a quién fueron a parar esos millones yo nada más sé que lo filmé la gerente también participó en alguna de las reuniones que cuando explotó el caso Coral se hacían en la casa del coronel Rafael Núñez de Asa y que encabezaba el general Adán Benóni Cáceres Silvestre el general Buanelge Reyes Batista el general Juan Carlos Torres Rubiu obviamente Rafael Núñez de Asa la pastora Rosy Guzmán a mí que me citaban obviamente por eso sé que estamos todos ahí y por qué yo menciono a la gerente en esas reuniones porque cuando el general Juan Carlos Torres Rubiu no encuentra qué hacer con su apartamento de balcones del Atlántico él dice vamos a ver qué a quién o cómo resolvemos eso porque ustedes me han hecho un lío recuerdo que él se puso guapo con el coronel Rafael Núñez de Asa porque le dijo si tú tenías tu problema para qué tú me metiste en eso en mi apartamento Esmeralda llama a la gerente del general Juan Carlos Torres Rubiu que se manejaba de este lado para que se le hiciera un préstamo al general pero él no calificó entonces de ahí que sale vamos a inventarnos lo del papá de Girón o sea de mi papá y se inventaron que mi papá hizo un préstamo no sé ni de cuántos millones porque no lo he visto sé que ese documento anda por ahí en el pliego de pruebas pero eso es falso y la firma de mi papá es totalmente falsificada resulta que cuando el general Juan Carlos Torres Rubiu quería comprar ese apartamento muchas gracias honorable magistrada le decía que cuando el general Juan Carlos Torres Rubiu desea comprarse su apartamento en balcones del Atlántico él manda a cambiar unos dólares dólares que cambió una de las cabezas recolectoras y asistente personal del señor Rafael Núñez de Asa en Politur David Abreu Padilla y quien le habla recuerdo que yo cambié poco fueron unos dos millones de pesos el resto lo cambió David porque él consiguió mejor tasa que yo o sea que le compraran los dólares más caros con esos dólares el coronel Rafael Núñez de Asa manda a Winton Guzmán Jiménez una cabeza recolectora que también trabajaba en la gerencia financiera un miembro de la policía nacional a comprar un cheque de administración por 7.6 y tanto millones de pesos y se le entrega a Rosy Guzmán ¿qué pasa? ¿por qué yo hago mención de eso honorable magistrada? porque más adelante cuando se hace una chapucería que es coercionarme para firmar un documento aparentando y deseo y deseo dejar claro aquí en este tribunal que yo nunca he hecho un préstamo a Único Real Estate ni a la señora Rosy Guzmán pero cuando me hacen firmar eso bajo coerción se dice fíjate ese que compró ese cheque de administración dirán en ese momento para beneficio de ello era socio mío de la financierita que yo tenía entonces ahí es que se inventan podemos pasar ese dinero como que es un préstamo de la financiera de Girón pero es un préstamo que nunca salió de la financiera de Girón sino de un efectivo que se llevó al banco BHD por parte de Winton Guzmán Jiménez a quien Rafael Núñez envió y volvió con su cheque de administración o sea que todo se trató de esa falsa también yo debo de dejar claro ya que estoy hablando de a quien yo ni mi papá le hemos prestado nunca es que aquí al director de recursos humanos Yeudiblad Esmil Guzmán Alcántara tampoco le he prestado nada en mi vida entera sin embargo con él hay una situación que debo de aclarar y es que dentro de mis funciones y por ser el director de recursos humanos él tenía una ganancia mayor dentro del dinero que se recogía esto debido honorables magistradas yo creo que me falta para que ustedes puedan tener una precisión del tiempo una hora y media dos horas ustedes saben ya cómo manejarlo solamente quise decirle eso para que tengan bueno con el coronel Yeudi honorable magistrada director director de recursos humanos como les explicaba de politur él tenía unas ganancias es un director o sea más voluminosas como no podía ser de otra manera como no podía ser de otra manera él se interesa por un penthouse en santo domingo este en un área con vista al mar y cerca de la casa de sus padres que a él le interesó mucho el penthouse precisamente por la cercanía con la casa de sus padres ese penthouse quien lo le hace el préstamo es la gerente Esmeralda Ortega Polanco la misma gerente que tiene que ver con los préstamos de todos los del grupo ustedes en mis whatsapp van a ver con el coronel Rafael que soy yo prácticamente quien negocia el penthouse al punto que se me envía al whatsapp y al correo el contrato de promesa de venta cuadro el inicial todo prácticamente todo de ese apartamento del coronel yo de bladis mil guzmán alcántara director de recursos humanos de politur soy yo quien lo cuadro pero también tengo que ir con él a un dealer de la avenida 27 de febreros a buscar lo que en ese momento era una for explorer del año color blanco y que él denominaba como su águila blanca le decía ese vehículo el águila blanca y otros dos vehículos más que se compró todo eso ustedes van a ver en el whatsapp como yo o también las cabezas recolectoras una de ellas mi hermano Vicente Girón Jiménez estábamos encargados de realizar ese pago mes por mes de esos préstamos hasta que se saldaron en el caso del apartamento del penthouse ya ese dinero era mucho él lo tenía abajo de la almohada tranquilo y lo que sí se saldó también fue la casa que se compró en la charles un residencial que no recuerdo el nombre ahora de la charles de go bien iba a hablar de Carlos la antigua pero necesito terminar esto de la señora Rosy Guzmán y su hijo Tanner mire dentro de mis funciones con las cabezas recolectoras yo tenía que enviarle de manera periódica a Rosy Guzmán el dinero del pago de las empresas del señor Rafael Núñez de Asa que si el pago de la TCS que si el pago de los empleados todo lo que conlleva una empresa salía del dinero que se recogía de las nóminas tanto de QC como de Politur de ambas a mi me da tenía que mandarle de forma periódica a la señora Rosy un dinero que ordenaba el mismísimo general Cáceres para unas misas del cuerpo esos detalles de manera recurrente ustedes lo van a ver a la señora Rosy Guzmán y a su hijo Tanner como ya le especificé ahorita la señora Rosy estaba dirigiendo lo que se iba a hacer con el apartamento en las reuniones que se hacían en la casa del señor Rafael Núñez de Asa lo que se hacía con el apartamento de Balcones del Atlántico del general Juan Carlos Torres Robiu y yo quiero decir esto por lo siguiente miren ese apartamento se compró con lo siguiente el coronel Núñez hizo un pago de 4.3 millones Rafael Núñez de Asa supuestamente Girón siendo mentira con el cheque de administración dijeron que yo hice un pago de 7.6 millones de pesos acaso no son 7.6 millones de pesos más que 4.3 millones de pesos sin embargo miren la dicotomía de ello hacen toda la documentación supuestamente para garantizar el dinero a nombre de único real estate pero si yo tengo una financiera que es un negocio legalmente constituido y estoy aportando la mayor cantidad de dinero yo voy a querer garantizar mis 7 millones no que tú te garantices tus 4 millones es para que vean que se hacían una serie de cosas que de verdad no tienen ni pie ni cabeza con respecto de las cosas de este grupo en mis conversaciones por whatsapp con respecto a Manuel Antonio Félix Matos que era una persona un coronel que trabajaba en la oficina del general Viola en el cuerpo allí en palacio esa persona llegó luego a la gerencia financiera recuerden en que las personas del entramado se manejaban dentro de las oficinas del entramado era la persona encargada de recolectarle al general Viola los temas de la venta de los rangos que era otra forma de recolectar dinero dentro del entramado ustedes van a ver muchísimas conversaciones a través de los años que no una sola conversación mía con ese coronel donde paradójicamente este último rango que adquirí en la guardia tuve que mandarle al general Viola para que me quisiera dejar en el listado de ascenso 250 mil pesos pero no es solamente que yo compré mi propio rango sino que habían personas que se me acercaban que conocían cómo funcionaba eso y yo entonces lo ponía en comunicación con ese coronel o me entregaban el dinero a mí y yo se lo hacía llegar a ese coronel que a su vez obviamente se lo hacía llegar al general Viola que era quien disponía finalmente de los ascensos en la guardia los coroneles no ascienden eso de general para arriba mire iba a decir ahorita con respecto al coronel Carlos Lantigua y Carlos Lantigua el ayudante del director que a pesar de que sus funciones reales eran las de ayudante del general Juan Carlos Torres Rubiu como él era una persona de confianza del general había un encargado de mesa en San Isidro que era donde se pasaba centro donde estaban los reclutas de verdad y donde se necesitaba la alimentación del personal pero ese coronel era más un cocinero que un encargado de mesa esas funciones se la dieron al ayudante coronel Carlos Lantigua ¿qué hacía el coronel Carlos Lantigua? bueno él me solicitaba a mí el personal ficticio de la nómina para él sacarle esa ración alimenticia o sea el personal que realmente trabajaba en la nómina lo manejaba el director de recursos humanos Jeudi Guzmán él entonces cogía y combinaba el personal que realmente trabajaba más el personal que era para recoger el dinero para los generales y le hacía una ración alimenticia al personal completo porque mientras más gente más dinero ¿qué pasa? que eso luego el general Juan Carlos Torres Rubiu tenía que enviar se supone su comida a las personas que estaban en las diferentes sesiones ubicados en el país pero eso no pasaba de esa manera sino que para que ustedes tengan una idea a la sesión nordeste completo le estoy hablando de unas nueve sesiones seis qué sé yo cuatro seiscientos hombres por ponerle algo le mandaban cuarenta y cuatro mil pesos esos cuarenta y cuatro mil pesos era supuestamente para que por todo un mes seiscientos hombres comieran el combustible de esos seiscientos hombres para patrullar todas esas zonas o sea con cuatro cuarenta y cuatro mil pesos no lo hace una sola gente imagínense todo ese personal pero de alguna forma tenían que hacerlo entonces el coronel Carlos la antigua hacía las gestiones a través del mismísimo o bajo orden del mismísimo general Juan Carlos Torres Rubio con los comedores económicos y creo que aquí todo el mundo ha visto unas funditas que dan los comedores económicos se conseguían esas fundas y con los cuarenta y cuatro mil pesitos entonces se le mandaban esa fundita a ello de esa manera se resolvía el problema de que tenían que comer porque había que darle comida pero el general tenía como ganarse el dinero que no mandaba de las raciones pero por qué había que mandarle cuarenta y cuatro mil pesos por qué no sencillamente mandarle la fundita porque Jacobo de la Cruz Duarte que era quien manejaba el combustible en Politur también le asignaron el tema de las raciones es bueno que ustedes sepan que también se mandaban unos cuarenta mil pesos para combustible entonces Jacobo nos entregaba un listado a nosotros en blanco donde al igual que como yo hacía con la gerente financiero ellos los encargados tenían que recibirnos mísero mil y dos mil pesos que se le entregaban luego cuando yo retornaba todos esos comprobantes firmado en blanco Jacobo introducía esas hojas en la impresora y él sacaba ese dinero ya digamos que cuadrado o sea al monto que realmente el general Juan Carlos Torres Rubiu había solicitado a presupuesto y había solicitado porque para eso también el ministerio de turismo donaba una parte y para hacerle regalo a los miembros que se portaban bien que rendían más todo era una forma de buscar como los generales quedarse con la mayor parte de su dinero resolver su trabajo porque ellos se van a parar aquí le van a decir que efectivamente su trabajo lo hacían solo que no le van a explicar como se sacrificaban a esos militares para que se pudieran hacer esos trabajos vamos a suspender en este momento el juicio en vista de que tenemos una revisión pautada lo que si le quiero advertir y adelantar a los abogados es que el tribunal tiene reservado un día para el conocimiento de este juicio nosotros no adelantamos horarios y deben estar disponibles los días pautados para el conocimiento de este juicio que se celebrará martes y jueves provisionalmente durante este mes y en atención a que el tribunal tiene otros procesos complejos que están sustanciándose y en curso estamos disponiendo los jueves para esa fecha sin embargo los jueves para esa fecha este juicio se continuará conociendo los martes pero el tribunal tiene amplia discreción para de acuerdo con nuestra agenda disponer que cualquier martes o cualquier jueves esta audiencia se celebre se los adelanto para evitar los inconvenientes que han venido suscitándose con las agendas de los abogados organícense para que tepan que tenemos un compromiso por este mes los martes pero que este juicio se va a celebrar martes y jueves cada semana mientras reanudamos el juicio reanudaremos el juicio de acuerdo con lo que acordamos el martes 6 de agosto del año 2024 a las 9 horas de la mañana donde continuaremos con la intervención de este imputado les voy a pedir que por favor salgan rápido porque tenemos todavía una audiencia pendiente de conocimiento con lo que acordamos con lo que acordamos con lo que acordamos de esto es muy importante